Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, continuamos creando el videojuego del año, este juego basado en el caso Bárcenas y bueno, ya tengo el juego casi completo, lo que es el diseño del nivel. He encontrado por internet esto que vais a ver al fondo, un pedazo de edificio que se ha currado alguien en 3D Studio y lo he dejado para que se descargue y como veis le he puesto texto como si fuese un banco suizo y bueno, ya tengo más o menos definido todo lo que va a ser el diseño del juego de esta manera. Vale, entonces bueno, os podéis imaginar de que se trata, ¿no? Ahí está todo el diseño, aunque el mapa me ha salido enorme, podría haberlo hecho más pequeño, pero bueno, de momento está acotado por esta zona para que no pueda pasar Bárcenas hacia esa zona de aquí. Aunque creo que, bueno, aunque pase, tampoco pasa nada porque hay monte y no caería fuera del nivel, ¿de acuerdo? Pero bueno, os voy a explicar un poco en qué va a consistir el juego, que ya os he explicado un poco cómo va a ser, pero bueno. Bueno, la cosa es que sale de aquí nuestro personaje de su casa y en el mapa va a haber ciertos objetos, sobres de dinero, maletines con dinero que tiene que ir recogiendo, va a tener que ir buscándolos por todo el mapa y recogiéndolos y al final traerlos aquí, al banco suizo. Bueno, una vez que los traiga el banco suizo, pues habrá ganado, ¿verdad? Bastante curioso el juego que me estoy creando. Así que bueno, ahora mismo ya tengo un poco el diseño, como os digo, del mapa, lo que va a ser el mapa terminado y solo me queda poner un par de objetos que voy a hacer ahora en Cinema 4D y colocarlos en el mapa y después ya meternos un poco con la programación del juego, que es lo único que nos queda para terminar ya con el juego. Así que bueno, voy a crear un par de cosas en Cinema y ahora continúo y os explico cómo añadirlas al mapa. Bueno, pues como os digo, voy a hacer un pequeño maletín en Cinema. Yo no soy muy bueno creando cosas en 3D en Cinema, pero bueno, poco a poco, más o menos, ¿no? Tampoco hace falta que sea una cosa súper espectacular, ¿vale? Voy a hacer una especie de... un cubo, ya veis, con un material que va a tener una textura que me he bajado y listo. Bueno, tampoco me voy a complicar mucho la vida. Me he bajado aquí este símbolo de dólar, así, bueno, más o menos. Y aunque podría ponerlo solo en algunas caras, lo voy a hacer un poco a la bestia. Venga, así de simple. Ya veis, ¿no? Un maletín simple con el símbolo del dólar y ya está. Le puedo hacer aquí como un mango para que se agarre, pero bueno, tampoco me preocupa mucho. Voy a guardar esto como maletín. Lo voy a meter en mi proyecto. Maletín, vale. Y pues ya simplemente nos quedaría arrastrar este maletín aquí, ¿verdad? A lo que es al juego en sí. Para esto simplemente lo podemos arrastrar copiándolo a la carpeta de... copiarlo también a la carpeta de Unity. Bueno, se puede hacer de mil maneras. Esperar. Bueno, yo lo voy a ir copiando y os explico cómo continuar. Bueno, y ya está simplemente arrastrando lo que es el maletín aquí al proyecto. Ya lo tenemos. También he copiado lo que es la textura porque la suele perder. Esto es un pequeño fallo de Unity. Así. Entonces la textura la voy a meter ahí. Y este maletín con dinero lo voy a meter aquí en prefabs para que luego lo tengáis vosotros. Y, bueno, pues así es como quedaría el maletín, ¿verdad? Con el símbolo del dólar para que se vea que es dinero. Es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno. Como es el primer juego, está bien. Así mismo. Bien, como es un prefab, ya simplemente puedo sacar de aquí todos los maletines que quiera e irlos distribuyendo por el mapa. Pero antes, antes de nada, quiero hacerle un pequeño efecto a ver qué tal me queda. Bueno, pues después de unos retoques, así es como me queda mi maletín. Le he quitado un par de cosas y le he añadido otras cosas. Como veis, le he añadido un sistema de partículas de forma que sobre esta esfera van saliendo como estos símbolos de dólar. Lo que hace que quede muy chulo porque en cuanto llegas al maletín ves que hay símbolos de dólar alrededor, ¿no? Como indicándote que hay algo ahí, ¿no? Que hay dinero. Y simplemente sería cogerlo y listo. Vale, entonces, como este maletín ya es definitivo, en mis assets he creado un prefab llamado maletín. Simplemente lo que tengo que hacer es arrastrar aquí y este maletín con el sistema de partículas ya sería completo para todos. Bueno, esperad, me faltaría hacer el Collider y activar el East Triget. Vamos, lo hago en un momento y sería añadirle el colisionador con East Triget y listo. Con eso ya tendría el maletín completo y simplemente sería repartirlo por el mundo, ¿vale? Para que Barcenas vaya buscándolos. Bueno, simplemente el Collider, pues ya veis que va perfecto. Como es cubo y cubo, pues perfecto. Lo único, podemos hacer un poco más grande para que lo toques antes, ¿no? Así, por ejemplo, un colisionador un poco más grande. Entonces, en cuanto toques esto, lo coges. Para esto hay que activar esto que pone East Triget, ¿vale? Esto lo activo y este maletín efectivamente ya es definitivo. Lo paso aquí a maletín. Entonces, todos los maletines que haga tendrán el colisionador que he creado, que es un poco más grande para que lo toques antes y el sistema de partículas. Fijaros qué chulo. Entonces ya mi personaje simplemente tendrá que ir recogiendo estos maletines. Taca, taca. Vale, genial. Bueno, ya está casi el juego completo. Voy a ir poniendo maletines de estos por el mundo y después ya tocará la parte de programación de forma que nuestro personaje, en cuanto coja esos maletines, pues le sumará el dinero. Bueno, me faltan hacer aquí unos textos, pues, con la cantidad de dinero que llevas, etcétera. Que lo iré haciendo y, bueno, ya os lo enseñaré en siguientes vídeos. Bueno, pues esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo y, ya sabéis, dadle like y favoritos. Hasta la otra.